¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, su youtuber favorito, Mario Braus, en donde vamos a realizar la segunda parte de una sección que no salí hace más de un año en mi canal, ¿pueden creerlo? Pues hoy viene la segunda parte de Me voy a Pueblos Azules buscando todo lo que me pidan los suscriptores. Hice un video corto hace varios meses en donde les había pedido que en la caja de comentarios me dejen las consultas que quieren realizarle a la tienda. Pues ahora vamos a resolver un poco de esas dudas en este video y si les gusta, si lo comparten, si veo que hay interés, le haré una tercera parte. Cabe recalcar que el video si estuvo grabado en diciembre del año pasado, solo que recién lo he recuperado, pero los precios algunos se han mantenido, algunos han variado. Lo voy a poner ahí en el texto para que puedan saber y pues sin nada más que decirle espero que lo apoyen y hagamos una tercera parte. ¡Vamos allá! Bueno gente, aquí hemos llegado a la tienda Good Game, donde las vieron pasando. ¿Qué tal Fernando? Yo también, ¿cómo estás? Dicen por aquí que todo el mundo me conoce. Bueno, no sé de la fama por qué la tendré, pero bueno, hemos venido a resolver ciertas dudas que se dan en los comentarios de los videos. Aquí con Fernando hemos hecho una selección junto con varios de las mejores preguntas, las más rebuscadizas ahí para el público, para que digamos puedan venir a la tienda, acercarse y adquirir. Las consuelas que están buscando. A ver Mario, por favor, suéltame la pregunta. A ver Yukiman, acá el amigo Pelis Latino, el amigo también Andrés Gustavo. En realidad son varias preguntas en donde consultan prácticamente lo mismo. Y Albert Einstein, Vigo Lozada, dicen precios de 3DS, de 2DS, también New 2DS, si la entregan flashada. Y también están preguntando por el crash para Nintendo Switch. Y luego hacemos otra pregunta. Ya me mareaste con tantas cosas, pero a ver Fernando, precios de la 2DS. La 2DS, ¿normal o la XL? Hay dos versiones. Vamos con la 2, para que la gente no se quede con dudas. Ya, la 2DS está a $4.50 y la 2DS XL está a una precio normal de $8.50. Las entregas flashadas. Sí, todas las consuelas generalmente las tenemos a flashadas para que el cliente ya se vea, para que juegue, ¿no? Ya están listas para jugar, gente, o sea... Con su cargador, su cargador, todo, todo completo, tal cual. Completo, ojo, estoy escuchando, no es que por partes, que sin cargador, que sin su lápiz, ¿no? Fernando lo entra con todo, flashado, con juego, listo para jugar. ¿Y 3DS? 3DS la normal, igual $4.50, igual flashado, con su lápiz. Y ahí luego la 3DS XL, que le estamos dejando $700, $6.50, ¿se le puede dejar? Mario Ferta, $6.50. Y ahí también hay la 3DS New XL, ¿no? Con $900 solo. Todas las consuelas ya están flasheadas con juegos instalados, con su lápiz, ¿no? ¿Puros juegos de 3DS? ¿O trae por 2DS? Por el momento, puro juego de 3DS. Si cliente quiere un emulador, ya hace rato se lo instalan, ¿no? Sí. Están escuchando, entonces, la consola viene completa, con su lápiz, cargador, viene flasheada, con juegos de 3DS. Y ya si desean algo más, pueden consultar directamente con Fernando al WhatsApp, ¿no? Y creo que Mario dijiste Crash para Switch. Sí, Crash para Switch. Crash Carrera, Crash Aventura. Los que tengas. Y también, ¿cuánto tiempo de garantía ofreces por las consolas? Ah, las consolas, 8 meses. Normalmente se da 6 meses, pero ya que vienen de Mario, se da solo 3 meses, no? 8 meses la que da, ¿no? 8 meses. 8 meses, gente. Bueno, y seguimos aquí haciendo las preguntas controversales en los comentarios. Creo que Mario nombraste algo de Crash Bandicoot. Para Nintendo Switch, ¿verdad? Sí, Crash en Nintendo Switch, todos los juegos que hay. ¿Qué es disponible aquí en la tienda para Nintendo? Hay 3 opciones, Crash Carrera, Crash Trinología, que viene la 1, la 2 y la 3. Viene Crash 4. Y las 3 están a 110 soles cualquiera. Pero descuento, tal vez hasta 100 soles podría salir en el juego, ¿no? Cualquiera de los 3. Se venden por Mario, ya saben, hasta 100 lucas pueden llevarse a su juego. ¿Y alguna otra pregunta, Mario, por ahí, a ver qué te hayas pasado? A ver, por acá el amigo Astralogers dice, Mario, info de algún stand que venda en PSVita Slim en color blanco. No importa si está matadaso, dice, sin flashear, solo me importa que sea color blanco y modelo Slim. Ok, creo que aquí hay un par, ¿eh? A ver, Fernando. Acá tenemos un parcito, está 8.50 el modelo Slim en color blanco, ¿no? ¿Y esa viene en flashear? Ahorita ya está flasheado, pero si el cliente quiere sin flashear, se resetea y se lo pone en la zona normal, ¿no? Ya, no influye en el precio. No influye en el precio, el precio es 8.50, tal cual, ¿está flasheado o está sin flasheado? Creo que mejor te lo hayas flasheado, y te ahorras un poquito de eso. Bueno, ahí hemos tenido estas dudas, Mario, ¿hay alguna más? ¿Ustedes son todas las preguntas para la tienda Guti? Creo que han sido varias preguntas, consultando prácticamente lo mismo, de 2DS, 3DS. Nos hemos ahorrado como 4 o 5 consultas. Y también lo de la PSVita Slim, pues, ¿no? Blanca. Y, bueno, por ahí, si Fernando de repente tiene alguna 3DS por acá, dice nueva en caja, o 2DS en caja. Ahorita no tenemos en stock, si teníamos, pero... Pero, digamos, si el cliente te escribe por WhatsApp, te lo pide, habría la posibilidad de conseguirlo. Habría la posibilidad de conseguirlo, ¿no? Ya saben, entonces hay que escribirle al WhatsApp para cualquier cosa. Si no hay algo aquí en tienda, es posible que lo pueda conseguir, obvio, con los tiempos predispuestos para la cama. ¿Alguna otra duda, Mario? Sí, acá vamos a hacer una última consulta al amigo Fernando, de parte de Jonathan Salcedo, dice lo siguiente. Buenas, ¿qué tal? ¿Podrías preguntar el precio de los juegos The Legend of Zelda Breath of Wild y Super Smash Bros, tanto como nuevo y de segunda, por favor? ¿Por qué es el precio de Nintendo Switch? Para Nintendo Switch, ahorita, pues, de segunda no nos quedan. Pero los nuevos sí tenemos, el precio actual ahorita está a 180 soles, cualquiera de los dos. ¿Son buenos títulos al final? Claro, son buenos títulos. Esos generalmente son de colección y nunca bajan casi de precios, ¿no? ¿Exclusivos? Son exclusivos y si no son, no... ¿Exclusivos como Mario? Claro, siempre exclusivos. Y ojo que solamente si vienen de parte de mi canal, ¿no? Si no, ya... El doble, el doble. ¿Le aumenta un poco? Uy, la está dudando, Fernando, dice, no, creo que... No, tiene que ser claro, no está dudando, nada, cómodo. Cinco más, cinco más. Muy bien, entonces, esto ha sido un par de consultas aquí en la tienda Good Game. Seguiremos desarrollando el tour. Y bueno, seguimos con el tour de las preguntas que ustedes nos dejan en los comentarios. Ahora, en Viettos Tyson, vamos a hacer un par de preguntas también. Justamente vamos a leerlas. Por acá dice... El usuario M, PC2 Sling. Por acá, el usuario André Cárdenas, dice, PC2 FAT con disco duro y juegos. Por acá también, el amigo Feneci Anzailor Moon, traigo a precio de la Play 2. Cristian Alvarado tiene Play 2 con caja. Así que como los comentarios se repiten, básicamente, de lo que está en consulta, Acá el amigo Jimmy nos va a hablar acerca de todo lo que se refiere a Play 2. Ya ha sacado, pues acá, varios modelos de Play 2. Y nos va a decir los precios, cómo la entrega y la garantía. ¿Qué tal, Mario? A ver, mira, te explico. Acá el modelo, podemos ver que es el modelo Play 2 Sling. Tengo una nueva versión, que es flashado, con disco duro, con juegos instalados. También tengo la versión con lectora. Viene chipeado para disco piratas. La versión con lectora te está costando un de 350 soles. Es el modelo 90 mil libros. Es el último modelo empleado que salió aquí, la versión que es con cable y directo. Ya, ese es con lectora. El modelo con flashado, con disco duro, es un discurso que viene con 60 pesos. Y la I está costando el de 380, pero si viene un poco mayor, no está en el mismo precio de 350. Ya, eso está mejor, 350 y para que tengan una bonita Navidad. Y la consola sí que incluye con un humano y sus cables completos. ¿Y lo que es la Play 2 PAD? Ya, ahora te explico en la Play grande. En este caso la consola grande que es la PAD, la Play 2 PAD, solamente lo que viene de versión flashado con disco duro, con 60 juegos instalados. En este caso la consola se te está dejando en 320, pero si viene un programa se te deja en 320. Ajá. Me interesa esa opción, ¿no? Para que todas las personas, porque algunos tienen pues, como tú es, este modelo, ¿no? Claro, claro, claro. En el modelo de la Play 2 PAD, a todos también. Por lo que este modelo se dice, ¿no? Que es este, por lo que es más grande, puede tener más tiempo prendido, es más resistente. ¿Eso es cierto? Sí, claro, es cierto. Por el tema del ventilador, como es más grande el ventilador, puedes tener más tiempo tranquilo. Igualmente en la Play 3, si no tienes que tenerlo en lo mismo. Siempre ocurre en lo mismo. Igualmente viene con su disco y después, a menos salga a comprar un disco pirata. Ahí está. Excelente. Es una buena alternativa entonces para todos ustedes. Y acá el amigo, a ver, déjame ver, ¿cómo se llamaba? Acá lo tengo. El amigo Carlos, con doble S y XD, dice, mandos de Xbox One. ¿No se ha cerrado un documento? Acá como pueden ver, tenemos las tres versiones de mandos de Xbox One. Que es el primer modelo que salió, la versión 1. Esta es la versión 2. Y acá se le roban de la consola series. ¿Ya? Tenemos, sí, en mandos se viene más. Por ejemplo, la primera versión se está dejando un precio de 150 soles. Si viene en el canal de Mario Bravo. Porque el precio normal es 170. Claro. En la acá, la segunda versión. En la acá el precio público se está vendiendo en 250 soles. Mando junto a si no. Y ahí está en el siguiente estado. Pero si viene, si viene por Mario Bravo, se deja en 250 soles. ¿Qué puedo decir que no se haya dicho ya de las gemelas más famosas? Obviamente me estoy refiriendo a las gemelas de videojuegos Hans. Un saludo especial a todo el staff. Gracias por confiar en mi canal para los Mario Anuncios. Ya saben, ubíquenlas en el primer piso. Pasaje 22, tienda 4041. Con lo mejor de las consolas de nueva generación como la Xbox. Series S, Series X, Switch ediciones de colección, Play 5. Mandos, accesorios, juegos nuevos. Puedes dejar tu consola como parte de pago. Delivery a todo el Perú. Y si vas de mi parte vas a tener un súper descuento. Y de repente tu tacita de regalo. Como tiene que ser. Así que visítenlas. Amigos, también los invito a que visiten la tienda de videojuegos Anderson Games. Se encuentra ubicada en Polos Azules, Sótano, Block 41, Tienda 35 y 36. Si vas de mi parte obtendrás un súper descuento. Tienes lo mejor en videojuegos. Y hay que agregarle algo. Servicio técnico para las personas que estén interesadas en arreglar su mano, su máquina. De nueva o antigua generación. Vayan de mi parte. Ya saben, tienda de videojuegos Anderson Games. Y también tengo el agrado de presentarles al nuevo oficiador de Mario Braus. Estamos hablando de la tienda Retro Gamers Ica. Así es amigos, porque no solo Mario Braus da la hora en Lima, sino también en provincias. Muchísimas gracias a Miguel y a Fiorella por confiar en mi canal para seguir con los marianuncios. Así que para toda la comunidad de Ica o aledaños, vayan a visitar la tienda Retro Gamers Ica. Ubicados en el Centro Comercial de Polvos Rosados de Ica. Frente a la plazuela de Bolognesi, a tres cuadras de la Plaza de Armas de Ica. Muchísimas gracias. Todos los datos estarán en la descripción para que vayan a seguirlos. Y visiten sus redes sociales para seguir adelante con más dinámicas. ¿Qué crashes tienes para ti? La palindera es el Crash Carrera, el Crash Tula, que es la trilogía. En esos juegos, ¿esos juegos? El 4 no ha salido por la suite. ¿Sí salió? Sí, claro. ¿Se perdió o des maturedó? Bien, ¡Flooper señor! ¡Suscríbete al canal!